Bueno, nosotros arrancamos en mayo, empezamos con una edad desde 4 a 12 años, o sea, está abierto para esa edad, y bueno, la mayoría de las nenas que se acercaron fueron de 11 y 12 o 10, por ahí, la mayoría son grandecitas, o sea que el grupo que está armadito ahora es más o menos de esa edad. Por ahí estamos esperando que lleguen más nenas chiquitas para poder armar dos categorías. Bueno, trabajamos los martes y los viernes de 6 a 7 en el predio de Tierra de Sueños 1. Bien, hasta aquí, porque es un deporte que el fútbol femenino, que está en auge, que se van sumando las chicas, ¿se va sintiendo ese cambio? ¿Las chicas comienzan a jugar al fútbol? Sí, por supuesto, nosotras empezamos hace unos años acá en Sporman, y a medida que pasó el tiempo se fueron sumando más. Y bueno, yo además soy profe de educación física y me interesó siempre el tema del fútbol femenino, y cuando tiré la propuesta era como que lo miraban con dudas, pero bueno, el tiempo solamente dio la respuesta, la cantidad que tengo son 20. Así que se van sumando días práctica tras práctica, más nenas. ¿Hasta aquí han tenido la posibilidad de jugar amistosos? ¿Están en competencia? No, competencia no tenemos. Sí que yo estoy gestionando algunos amistosos con chicas que impulsan también el fútbol como yo, y fueron creando escuelitas, pero por lo que fui viendo, otros lugares también están tratando de armar esto del fútbol femenino infantil. Para finalizar, recordar, días de entrenamiento, ¿las chicas a partir de qué edad pueden sumarse? Está abierto a partir de 4 a 12 años, pero bueno, en este momento no hay nenas chiquititas, como para decir que hay un grupo que vengan, pero estaría bueno que me vayan comunicándose conmigo, que vayan comunicándose, así vamos viendo si lo podemos armar. Pero bueno, es de 4 a 12 años, los martes y los viernes, de 18 a 19 en el predio de Tierra de Sueños 1.